Hombre que aventó al perro, Benito, a un caso lleno de aceite hirviendo fue sentenciado a cinco años de prisión, cumplirá su condena en libertad y pagará una multa de casi 70 mil pesos. Una jueza del Estado de México dictó una pena de cinco años, siete meses y quince días a Sergio N. Al no ser considerado un delito grave, le otorgaron el beneficio de acceso a sistema geolocalizador, por lo tanto llevará su condena en libertad, además de pagar una multa de 38 mil 902 pesos y la cantidad de 28 mil 217 pesos como reparación del daño moral a favor del Fondo de la Protección a los Animales del Estado de México. Organizaciones en contra del maltrato animal condenaron las medidas de la sentencia y exhortaron a legisladores y al Poder Judicial de la Federación endurecer las penas, así como capacitar a los juzgadores con perspectiva en los derechos de los animales. El pasado 28 de mayo se reportó la muerte de Benito, en Tecamac, Estado de México, debido a que Sergio N. arrojó al animal un cazo lleno de aceite hirviendo, resultando en la muerte inmediata y agonizante del perro.